como están amigos y amigas ya se ha depositado el apoyo de mi beca para empezar con aumento como se tenía previsto a partir de hoy primero de septiembre los depósitos estarían llegando a las respectivas cuentas de los beneficiarios recuerda que este es un apoyo para niños de la ciudad de méxico de preescolar primaria secundaria y camp y ahora el importe del depósito llegó con su respectivo aumento como ya lo habíamos anunciado preescolar cobra 500 pesos primaria 550 secundaria cobra también 550 y camp 600 pesos entonces amigos ya pueden verificar sus aplicaciones recuerda que a través de la app vas a poder verificar si ya te depositaron y como ya ha confirmado también el gobierno de la ciudad de méxico ya se encuentra dispersado el apoyo aquí ya tenemos algunas capturas de pantalla de algunos beneficiarios que ya cobraron la beca de primaria la beca de preescolar la beca de secundaria entonces amigo verifica hay algunos que tienen algunas dudas para el nuevo ingreso el nuevo registro y les vamos a dejar un tutorial para que puedan llevar a cabo el proceso de registro es relativamente sencillo sin embargo han cambiado algunas funciones entonces te vamos a dejar un tutorial aquí debajo en la descripción y también a continuación te dejamos el vídeo para que tú puedas revisarlo por favor regalarnos un like suscríbete si no estás suscrito ya que vamos a estar subiendo todo el contenido relacionado con próximas fechas de pago de las becas ya sé de mi beca para empezar y becas de las escuelas como por ejemplo básica a nivel federal nivel medio superior nivel superior y todas las becas de el gobierno de méxico por ahora me despido déjanos tus dudas y comentarios y nos vemos en la próxima